muy buenas a todos ya estamos de vuelta con más fórmula one y continuamos con trayectoria aquí estamos que terminamos de ganar la segunda carrera estamos casi a rango 3 y vamos a ver con que nos topamos ahora vamos de si se nos dará bien este nuevo circuito o no también como el segundo fue un arte como ganar sí 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 tan fácil lo dicho todo lo que queráis vosotros pero tío y quiero jugar para divertirme y no tengo tanto tiempo y no me quiero marcar que sí que debería quedar el 18 o 19 pero entonces no tenía gracia siempre ahí china jefe de china sabes siempre estaría ahí la cosa de va nunca puedo nunca puedo llegar siempre me adelanta fácil poco años para una vez adelanto yo fácil tú y yo sabemos que lo ideal es acabar por delante de tu compañero tanto en las clasificaciones como en las carreras pilota es el mismo tipo de monoplaza así que competir en igualdad de condiciones aquí puedes mantenerte al tanto de vuestros resultados si lo superas en la clasificación cuando lleguemos al ecuador de la temporada irás por buen camino para convertirte en el piloto de más peso de la escudería si alcanzas ese estatus recibirás las mejoras antes que tu compañero y tendrás voz y voto en el desarrollo del coche para adaptarlo a tu estilo de conducción a esta vez que estas cosas son las que necesitamos tío necesitamos ir donde ya clases a ver neumático por monoblando como una vuelta dos vueltas de vuelta 1 2 5 no eso es el número de eso tío no creo ya juego de neumático 1 y 2 ingeniero salida pista vuelta lanzada lo dicho que yo lo que quiero divertirme hecha un rato divertido o gracioso o maneje a alonso y esas cosas no amargarme con que no llego con que no adelanto y demás cosas vale estaba bien lo que yo había pensado frenar o si vamos a ver con el jefe de china como se nos da los chinitos chinos cuideros comenzamos la vuelta y quiero recordar que esto me encantaba esta parte siempre que me saliera bien a la primera me salí un poco pero bueno como engañas eh me parece que es para allá sería bueno cogías un atajo vale creo que este circuito va a ser más sencillito no voy a decir fácil si no es más sencillito hay esta parte también me encantaba de tomarla ahí rápido que me voy no pero este no era el circuito de las curvas súper rápidas me saqué parece una S aquí hay que frenar mucho y por aquí por donde me han dejado ¿dónde vas tío? ¿dónde vas tío? coño que hago a ver F2 que he hecho una foto tío F1 quédate ahí parado coño ¿cuál era para empezar? F11 coño no F12 y el tiempo que llevo sin jugar tío Tengo tantos juegos a los que he jugado Formula 1 Battlefield que también no he terminado la campaña vamos ni la he seguido Tom Raider que solo he subido el primero eh Max Minecraft que me habéis pedido mucho la serie de la vida en un server pero es que hasta ahora no había nada nuevo en el que podré grabar F1 tío montón de juegos Resident Evil wow y se me van acumulando que ya mismo está aquí GTA y demás tío y está el próximo Resident Evil y más juegos que me quiero comprar 1.48 hecho yo creo que me bastará volver al bot como entrenamiento me vale objetivo de I más D va a estar el tiempo objetivo durante 3 vueltas con la mezcla enriquece de motivos activar el DRS el tiempo para batir 1.58 mejora que ganarían mayor carga de dinámica total 10% pero vale vale que tengo que darle a red y más D estando aquí en los entrenamientos hoy toca examinar las configuraciones del motor queremos que salgas a la pista actives el mapa enriquecido y realices 3 vueltas tienes que superar el tiempo objetivo en todas ellas y no puedes utilizar el DRS tranquilo tranquilo antes no lo he usado y he hecho 1.48 lo que colega calenta no me atiquí la mitad grata que se no se y no no que Llevas muy buen ritmo Sigue así para que podamos recopilar datos de IMAXD IMAXD Energía ¿Aún no habéis visto los carteles? Pues yo sí Y ya estoy ahorrando Ya no pago ni luz ni cash Estaré siempre agradecido a los Asesores de IMAXD Energía ¿Cuántas veces habréis visto el anuncio, tío? Bueno, visto o oído en la radio ¡Che! Se fuiste al carajo, colega No, no No, 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 no ¿Qué coño? Yo guardo a vista y se ha chocado conmigo, tío Ahora soy yo el que iba a patinar Me cago Le he hecho patinar, tío ¿Cuántos flasso me quedan? ¡Buah! ¡Uno! ¡Frena! Uy, ¿qué le pasa a Huckenbe? Me gusta arriesgarme al límite ahí No sé si ten cuidado que llevo un puto flashbang nada más Tengo que frenar un poquito antes del cartel de 100 Venga, venga, el tiempo lo vato, el tiempo lo vato Por allá Ok, McKay Vámonos ¡Adiós, raccones! ¿Quién tengo adelante? ¿Voy primero con el tiempo que he hecho antes? ¡Joder! Espere, como ya sin Baton, bueno, vemos que no han salido mucho de los pilotos bordo Si ahora mismo hablo de Reses, a la mierda a la vuelta Esta y la otra Pero si un de Reses no los jodio, es que se van, mira Si es que están, hasta, es tan fácil Si es que menos mal que están fácil Si es que se van Venga, venga, venga Me lleva a Timberrico y todo De al 1.48 ¡Qué gran vuelta has marcado el mejor tiempo hasta ahora! Y sin abrir DRS, tío Ja, un día, en clasificación abro el DRS y ya está No me entorpecas, cabrón Que me van a seccionar Por darte un toquecito Mira, 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 mira Que te cojo, Petro Ahí, por el interior ¡Oy! ¡Oy! Los neumáticos han alcanzado la temperatura idónea ¡Coño, ahora! Madre mía, tío 1.46 y 1.48 con neumáticos malos Sin calentar Segundo, sexto complío A ver qué me he ido ¡Uf! Qué contrabolanteo hecho ahí Mira, quise abrir DRS ¡Bah! Y para entrar neto también se puede abrir ¡Uf! ¡De boi, tío! ¿Donde boi? ¡Frena! Fuego al bot Si, si, me voy al bot Vale, ya no tengo nada Arreglaré rápido Salta a sesión El que es el primero El que es el 1.49 O sea, mientras que haga 1.48 estoy a salvo Lo que no he visto es quién era El que había hecho 1.49 Chankai Chankai te voy a dar yo El 8 mejor Y ya me pidan hasta que quede en el 8, tío Por Dios Voy a quedar el 8 con dificultad difícil Vámonos Da igual neumático que me hayan puesto Los amarillos que eran, los lisos, ¿no? No tengo tráfico, de puta madre No tengo tráfico, de puta madre No tengo tráfico, de puta madre A ver, abre el RS Y porque no tengo, tío, la... El Ketch Si no, podría asombrar el tiempo todavía Creo que se ha notado un poquito el abrir el DRES Vamos a abrir el DRES también aquí Que esto es una pequeña curva que se puede tomar contra resabierto Frenamos Abrimos Petrovi otra vez Cerramos La curva esta no me gusta abrir con el DRES, se me va Toda mecha Abrimos Qué bueno fue Alonso, ¿eh? Conduciendo con el DRES, se reventado, tío Y ya me he ido No, no, no Venga, 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 venga Venga Mierda Cuando yo empiezo así Me he podido frenar antes de la otra vez Abrimos Voy a intentar coger el reproductor Mira, 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 mira Mira, 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 mira Y me llaman Pausen Bueno, ya estamos de vuelta, el FRAE este ocupa mucho espacio, cada vez que he pasado un minuto son como 2 o 3 gigas Y me van a llenar dolor de lado, y ya me han desconcentrado Abre aquí, abre, abre Abre Joder, al final el tiempo se va a quedar en 1.46, bueno Creo que me vale Venga, 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 que el FRAE este ocupa mucho, tío, es que me graba en 1.080 o más Me podría saltar la pista, pero a ver Vale Pero Esto es, adelantar el cronómetro pa 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 1-49, 1-49, 1-49, 1-48, 1-48, 1-48, 1-48, 1-48, 1-48, 1-48, 1-48 Toma ya, Sebastian Vettel, 1-48, 1-48, 1-48, 1-48 Fantástico Y podemos reiniciar la sesión y todo si me equivoco Sí, sí, ya me he enterado, al 8 o mejor, venga Fuera, 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 fuera No, uff, a pista Abre el DRS, abre el DRS, cabrón Ahí está Creo que con el DRS debo frenar antes, si no me voy Mira, es así, me voy Vale, está todo perfecto Mierda, no había abierto el DRS, tío Eso es, quítate del medio Abre Me voy, es que me voy Como no frené antes Abre Vamos, vamos Buah, por una milésima enorme No, aquí he perdido mucho tiempo Buah, esta vez lo he conseguido hacer de 5 En vez de 1, 5 Normalmente lo suelo hacer en 1 Un minuto justo ahí Los primeros sectores Venga, venga, venga Let's go, let's go Come on No te vayas ahora, cabrón Mejor que antes y todo Al bot Y ni me lo pienso Salta a sesión Fantástico, hemos pasado a la última ronda Buah, vete, solo he conseguido quitarle 100 milésimas Que hizo me antes Venga, venga Tercera clasificación Que me llevo las poles Por posición Por posición Allá voy Ingeniero Mismo Mismo Nada, ni neumático Ni nada Ponerme el neumático Que queráis No, tío Que me va a frenar DRS DRS abierto No lo cojo Voy a coger ahora la frenada 150 metros Frenando Raycones, ¿qué pasa otra vez, tío? ¿Qué pasa contigo? No me querrás asesinar otra vez, ¿no? Esta vez no se me olvida abrir Hijo de puta, tío ¿Qué hizo de puta? Voy a tener que tener cuidado En la carrera Porque esta gente de estos me adelantan Pero Ahora soy yo el que meto el hachazo Os habéis ido Así que si La máquina se va mucho para afuera, ¿no? Mientras que yo tome estas cerca Puedo adelantar Lo que aquí las zonas de DRS Esas zonas de DRS No Estos son los de 250 milés Pero vale Los carteles de DRS deberían ser Zules o algo Es bien, tío Los blancos también Uh, no puedo tomar bien Uh, qué bien, qué bien He ganado He ganado unos segundos Bien Bien Y me distraído con el Yo he ganado unos segundos He ganado unos segundos ¡Vamos muchachos! Por el equipo de ARCHDT Lo tengo que ganar Eso es Eso es Eso es Tien Paco en la última clasificación Tien Paco A Bosh Como me gusta La caja Y nos saltamos La clasificación Let's go Fantástico Increíble La pole es tuya Di que sí Di que sí Sebastián Bete está Fernando IV Vale, 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 vale Eche más que 10 Mira, tú por dónde Mira, dónde está Kimi Hola Pues nada, gente Like favorito Comentar Y nos vemos En la carrera Sí, sí No me saludes tanto Que te quiero reventar Número uno Ahí, poño alto Ahora sí Nos vemos Adiós Adiós